Te propongo un ejercicio. Ponte delante de una planta medicinal y crea un personaje de esta planta, es decir, mírala, huélela, tócala y personificala. Piensa, escribe cómo crees que sería si fuese un ser humano. Sería alegre, divertida, melancólica y desarrollas, digamos, una identidad humana de esa planta que tienes delante. Este ejercicio te va a ayudar a conectar con la esencia de la planta y con la energética de esta planta, pues muchas de las cosas seguro que coinciden después de algún modo con sus virtudes medicinales. ¡Ya me cuentas!